¿Qué ha pasado familia? Muy buenas, volvemos al canal con un juego nuevo, se trata de Falling Home Es un indie al que como veis no tiene malos gráficos, ya lo veréis un poquito más adelante Si seguimos la serie en el canal, que la verdad es que tiene buena pinta, lo he estado viendo en Steam Y he visto el trailer, ya sabéis que no hay que fiarse de los trailers porque a veces te muestran lo más guapo del juego Y el resto pues es a veces un poco una castaña Pero he estado mirando el juego un poquito más en profundidad y la verdad es que por lo que parece ser mirada, escuchad No tiene mala pinta la gráfica, la... ¿Qué mierda estoy hablando? No tiene mala pinta la banda sonora, ya sabéis que una banda sonora en un juego que llamativamente, gráficamente no está mal para ser un indie O sea el motor Unity y no tiene mala pinta, ya sabéis que lo jugaremos al tope de los topes gráficamente Y la verdad es que no se ve nada mal, seremos en esta historia el protagonista, el robot que manejaremos nosotros Si es cierto que manejaremos otro robot pero eso ya lo contaremos más adelante, no sé si lo contará la historia o lo tendré que contar yo Pero en esta historia el protagonista será Ion, creo que es Ion en vez de Ion Coño que pedazo de mariposa Seremos Ion, un robot que sufre un accidente con la nave, un poco típico, digamos, ¿no? De los survival así, entre comillas Si la nave sufrirá un accidente en el que nos quedaremos parados en un planeta Y nuestra misión será reparar la nave e intentar ponernos en contacto con nuestro planeta, ¿vale? Seremos un robot, como benamente sabéis Y tendremos que encontrar cositas para reparar la nave, un poquito de exploración Nos acompañará un poquito la banda sonora Nos acompañará... bueno, lo digo ahora, ¿qué coño? Nos acompañará un robot que se llama Annie Que el robot se identifica... hay que decirlo porque últimamente internet está un poco sensible con este tema El robot se identifica como femenino Algo que, bueno, pues nos acompañará en esta aventura que la verdad es que promete bastante Y poquito más Lo demás lo dejo un poquito para... para, digamos, que se vaya conociendo a lo largo de la serie Así que, nueva partida Ya te digo, no he jugado nada No he jugado nada en absoluto Mirad, no están mal los gráficos Ya otra vez ya están pitando los coches Caguen Cerrar las ventanas porque se cargan la experiencia Los juegos están en inglés Pero la IA, los subtítulos y tal están en español, como estáis viendo Interparies Heideos Estamos presentar la instla. Uh. Neojar Nos läuft La imagen bekommt un impacto La imagen Desk Isa ents La imagen El ¿Qué ha pasado, amiguito? Día 1 Reparar fuga de energía ¿Cómo? ¿Qué sale aquí? Necesita una purga de circuitos ¿Nos movemos aquí nosotros? No A ver, como veis La roca al otro lado de la rampa Vale, ha dicho, pulsamos L Ármate, ¿no? Después de un aterrizaje de emergencia Como medio de seguridad Lo he ordenado a encontrar Normal cuerpo a cuerpo Para protegerse de toda forma de vida Eso es algo que quería dejar yo Un poquito hacia más adelante No sabría cuando se mostraría Vale, con esto nos movemos, ¿no? Bueno La movilidad no está nada mal Para utilizar el propulsor A ver Recoger ¡Ojo! ¡Ojo! Con la tubería A ver Bueno, gráficamente No está mal No está mal Los reflejos de la luz Pintan bien Gráficamente no está nada mal Vale, nos han dicho que escalemos aquí Así que eso es lo que voy a hacer yo Uf Pero el combustible Se quema rápido, ¿eh? A ver si podemos subir por aquí ¿Para allá? ¿O para acá? ¿No hay un mapa o algo? Si le damos a la M, a ver Vale, hay que buscar gasoza ¿No? Que tenga el cuidado conmigo Yo tengo una tubería Nosotros tenemos una tubería Vale, tenemos nivel de combustible bajo ¿Cómo cojones? Vamos Este juego trata de exploración, ¿vale? O sea que seguramente Si lo encuentro en el tirón No Pero si me mandan a buscar alguna cosa Y no encuentro en el tirón Pues seguramente habrá cortes en el vídeo Pero Como trata de exploración Y un poco de mundo abierto, digamos En el que no solo vamos a estar Todo el rato en un bosque Sino que vamos a estar en desiertos Montañas, nieves Vamos a estar en muchos sitios Pero Vamos a ir moviéndonos por aquí Que estamos dando vueltas como tontos ¿Qué haces? Dios Huevo Pero Ya os digo Me dicen que busque combustible Porque tengo menos del 10% ¡Ay! Tengo menos del 10% Y la verdad es que No sé dónde mierda tengo que ir ¿Aquí? Yo creo que si intento subir aquí Me voy a quedar en el sitio Pero lo voy a intentar Para usar el modo carrera Crear combustible ¡Ah! Menos mal Menos mal Vale Crear combustible ¿Dónde está esto? Aquí El combustible impulsa a tu propulsor Vale Asegúrate si quieres tener suficiente Si no es así Incluso los escalones más pequeños Serán un obstáculo Añada un 30% A tu nivel máximo de combustible Ingredientes Semillas Y mitox Hacer la herramienta de creación A través del inventario ¿Eso es la I? ¿O la L? Vale A la I ¿No? Sí Vale Semillas Y mitox Dime que es mitox Bien Combustible Para crear Doble clic A la E Nada Hemos quitado esto Vale Yo lo quiero crear ¿Qué hago? Loco Pero enseñarme a hacer combustible Tío Crear objeto No puedo ¿No? Tengo que buscar Ah Que no lo tengo ¿No? Ah Vale Vale No tengo eso Lo que tampoco tengo Habrá que bajar entonces ¿Para qué mierda me dicen que venga aquí entonces? Loco A ver ¿Me hago daño? No Bien Menos mal Voy a bajar aquí a lo que a mí que hace Pero es que aquí Estoy rodeado de fuego Tendría Tendría que haber pasado por el otro lado ¿Verdad? ¿Me voy a quemar? 73% Vale Tengo que coger semillas Sin que me coman los dinosaurios Mira que guapo ¿Eh? No está feo el juego ¿Eh? La iluminación esta Aberración cromática ¿Esto cómo se llama? No está fea Es que no es recurso He escuchado la mierda de esa gritaria Y me queda Compostible vacío Vale O sea nos está diciendo Básicamente que Puse ahí para abrir inventario Objetos Tenemos esto Pero ahora no nos hace falta Esto El mitox Este Sí el mitox Espero que no venga la mierda Ese que está echando Espero que no venga para acá Vale ¿Mitox es esto? Cristal Guay Vale Tenemos cristal Esos son setas ¿No valdrá eso para allá? Vamos a ir a ver Lo que pasa es que no quiero bajar aquí a tope Bajamos por aquí Antes de que nos quite vida Porque como venga eso que está gritando Me va a faltar un monte para correr Vale 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 pues si es bueno no será extraño Vale voy a mirar a ver que es esto de aquí Aunque aquello de allí también me llama la atención Allí hay una torre ¿no? Hay como una torre Ahora iremos para allá Vale si pulso el shift Gasto Gasto recursos No Corro más pero no gasto recursos Está bien Estos son piezas de la nave imagino Vamos a ver que es esto Me están poniendo un poquito nervioso los pajarracos Pero lo decimulo de puta madre Si mirad como son las mariposas Si así son las mariposas ¿Ya habéis visto el pterodáctilo ese? Traer mitos Eso es Mitos son como setas ¿no? Y aquí hay cristal ¿no? Mitos también Vale Y esto Tampoco Vale pues vamos a crear combustible Vamos a ver Se crea aquí ¿no? Si no me equivoco Combustible Reparación de casco Para esto necesitamos Turanón Supraconductor y extremadamente estable Vale Rellenar el 30% del combustible El propulsor Vale Usando para el tipo de ondas de transmisión Fotónicos Estos son todos los objetos que tenemos en el inventario Vale Hemos rellenado el 30% Podríamos crear más Vale Vale Tenemos purga de circuito Vale Nos hace falta mitos Raíces Y fotónicos Fotónicos tenemos Así que lo que nos hace falta son mitos Setatestas y raíces Vale Pues vamos a encontrar Vamos al día Me gustaría saber si cuando llevemos el inventario lleno Podríamos movernos más rápido Más despacito Aunque con el shift nos movemos un poquito más rápido Pero tampoco tanto Supuestamente ha dicho Que vemos en el mapa Vemos Dónde está Aquí Vale, vale, vale Lo he visto arriba en la brújula Lo que pasa es que apenas se ve Vale Eso es mitos ¿verdad? Vale, pues vamos para allá ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué ha sido esto? Bueno, no preguntes lo que no quiero saber Vamos para allá Eso sí era, ¿no? A ver Estos son fotónicos Me hace falta Mitos Que son como las piedruzco de estos, ¿no? Que son Esto de aquí Pues para allá Está bastante Visualmente no está mal Si es cierto que Lo de la lluvia está guapo Que se te llene la pantalla del agua Está bien al principio Más mitos, ¿no? Pero tanto, tío No sé A lo mejor nos llega a cansar un poco De hecho, me está cansando un poco Vale, por aquí nada Esto nos viene bien Esto lo necesitamos también Ahora nos faltan los pedruscos estos Que supuestamente están Hacia esta Aquí están Joder, qué pedazo de seta, loco Mitos 3 Ah, vale Vale, vale Podemos hacerlo Podemos estacar los Guay Uy, le he dado la M Para ver el inventario Vale Pues nos queda Raíces Como no lo hemos analizado No sale el minimapa Así que habrá que buscarlo a pelo No me lo pueden poner muy lejos Porque es la zona de inicio Pero vamos No, por favor Con las pequeñas cosas que somos Como venga el águila ese Aquello de allí, quizás Me para, no Ya loco, eh Me vas loco, digo Es que Esto es grande El mapa es bastante grandecito Es mundo abierto, ya te digo Así que Vale, y esto Mitos Parece ser que Como que no hay límite De momento De capacidad Para andar O de peso O algo Y eso me mola Eso me mola, eh Semillas Semillas nos vienen bien Pero lo que buscamos Son raíces Esto de aquí Puede ser Este tipo de planta Cuando la planta esta Sobresale de A ver, no Me lo estoy inventando todo Como me gusta inventarme cosas Joder Vale, y esto Esto sí O tampoco A lo mejor esto es tóxico Y aquí estoy yo Crenoble Esto sí que tiene pinta de raíces Vale Vale, creo que tenemos ya, eh Raíces Esas Vale, pues ya tenemos raíces Ahora toca hacerlo De la purga del circuito Vale Pues vamos a crearlo Ya tenemos purga del circuito Ahora tenemos Vale Ahora tenemos que arreglar la nave Vamos del tirón Mira que bonito No se ve feo, eh No se ve nada feo Ahí hay un volcán Eso que veis allí Es un volcán Allí imagino Que nos mandarán para allí Porque viendo reviews y eso Informándome un poquito Antes de pillarlo He estado viendo que Que En el volcán Tendremos cositas para hacer, eh Venga, vamos, Lio Uh, uh, uh Joder, tú El fuego este Entra más pequeño, eh ¿Cómo? Que pena Voy a dar toda la vuelta Porque no quiero gastar el combustible Sé que el combustible Está para gastarlo Igual que el dinero Pero venga, vámonos Anda Bueno, pues si no Nos vamos a quedar aquí Eh ¿Really? ¿Really? ¿Salta huevo? Eso es Ahí está Vamos más despacito Ahí está ¿Podrías meterme ahí arriba? Creo que puedo, eh Pero bueno Vamos a lo que vamos Que nos han dicho Ya nos han comentado Lo de Lo del peso Y lo de los inventarios Tío, eso es una putada, eh Vale Reparar el fuego de energía ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para allá? ¿Qué es esto aquello, loco? Aquello brilla Vamos a echarle un vistacillo A ver qué es Tenemos mi tubería Así que no tengo miedo a nada ¿Sabes? De momento Ya veremos Yo en verdad estoy diciendo eso Pero no sé Qué intento engañar ¿Sabes de sobra? Escucho un Un huevo huevo De eso Y miro todo el rato Para arriba Todo cagado ¿Estos son cristales? Yes Vale Pues vamos de camino Hacia donde nos han mandado Vale Sigue siendo CQ ¿Por qué? No me mandan para ningún lado ni nada Vaya ¿Y ahora qué? No me mandan para ningún lado Ni nada Joder Joder nave Así no ayudas Tío Vale Vale Directamente nos ha mandado a explorar Al Tuntún ¿Qué coño es esto? Espero que se enraíce Menos mal Ahí hay luces Ahí hay luces Y fuego No sé si podemos coger más cristal Voy a mirar esto Antes de Estamos al 67% de vida Voy a mirar esto antes Combustible Vale Podemos hacer Lo que pasa es que Espera Nos vamos a esperar un poquito Reparación de casco Necesitamos Turanón ¿Reparación de casco Es para nosotros? Repara el casco Y restaura Lo máximo de la antigüedad estructural ¿Esto será para nosotros? ¿O para la nave? ¿Que contemos hasta 10? Hola, hombre Hola, hola ¿Qué quiere que hable yo? Vale Ahora estamos muditos ¿Más cristal? Ah, esa es la que hemos visto antes Sí, claro Nos hace Está insumiendo Que nos hace falta el ejercicio Busca Turanón Pues no, amigo Has patinado en mierda Te has caído de cuello No sé si ha dicho Que no sabes Si existe el Turanón aquí O sea Nos has mandado a por algo Y no sabes si existe Eso no me da mucha confianza La verdad Ahí tienes una pista de que Están en nuestra nave, ¿no? ¿O sí? ¿No es verdad? Vale Un teletransportador Vamos a ver Puro de circuito Compostible Teletransportador Nos hace falta Crenoble Tenemos dos Y fotónicos Que de fotónicos Tenemos dos también Vale, pues nos hacen falta cositas Ya nos ha marcado Para hacer más cositas Este de la reparación del casco Lo quiero hacer yo Y nos hace falta El teletransportador Y atender a la radio esa Perfecto Ahí estamos Claro, al ser Al ser un juego de mundo abierto No te dicen por dónde tienes que ir Ese puede estar guapo O puede llegar a ser una castaña Que es aquello de allí, loco Vale, tenemos que ir para allí ¿No tenemos que coger nada de aquí Ni nada? Perfecto ¿Y eso de allí? ¿Estáis viendo esto? ¿Qué es esto, loco? Esto tiene pinta De lo vamos a poder coger, eh ¿Será esto el pantanón ese? A ver Una cagada como un piano Esto tiene menos pinta De... Nada Nada, nada Pues deberíamos de haber pasado por arriba Pero la avaricia me ha podido Tenemos un botón No, el botón derecho no hace Me está poniendo esta música de tensión Y me estoy poniendo tenso, eh No quiero apretar el ojete Pero me están forzando a hacerlo Vale, por aquí, ¿no? ¿Tenemos que ir hacia aquí? No, hasta aquí está la nave Sí, es para donde tenemos que ir Uh, he escuchado algo rugir No me gusta un pelo Se está moviendo Está aquí abajo Pero no caerme No, 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 no Oh, Dios Oh, Dios ¿Me he muerto? Me he muerto, loco ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Reintentar A ver dónde salimos ¿Dónde mierda estoy? Ah, en el último auto guardado Vale, vale, perfecto Pues no estamos muy lejos Bien, bien Voy a probar a bajar por aquí A ver qué pasa Vale Pero es que no podemos, ¿no? Hacer el teletransportador Nos hace falta Crenoble Y fotónicos Pues no nos tarda mucho, ¿no? Vale Teletransportador de recursos Venga Pues vamos a hacérnoslo A lo mejor esto irá con cargas, ¿eh? 73 cargas Vale, con esto creo que apuntamos, ¿no? Imagino con el click A ver si consume una carga O qué hace Si me subo allí, ¿qué pasa? Vale, hemos consumido una carga Y no hemos llegado Sube, 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 sube Sube, 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 sube No llegamos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Sube, huevo ¿Qué te pesa el ojete, Ion? Vale, se mete el transporte ahí Tampoco ¿Por qué no funciona nada de esto? Dios mío Me va a morir, lo presiento Vale, si subo aquí, ¿qué pasa? A ver, aquí sí que tiene que llegar, ¿no? ¿Tampoco? No lo entiendo Pues nada, subiendo por aquí ¿Será solo hacia abajo? Ahí va Nosotros pasamos muros, loco Llevamos hacks Vale, era por aquí La otra señal de emergencia Y había que bajar Desde aquí Si no me equivoco Que había una rampa por aquí Puede ser Estaba por aquí Y la he visto yo Aquí está Bueno, de momento De energía vamos bien Lo voy a probar un poquito más cerca A ver qué pasa Si no me teletransporto Habrá que engancharlo En algún sitio o algo Un objeto de metal Ah, por eso no funciona Con forma de metal Que no se ha perdido ¿Por qué? No se han perdido